Dice, pregunta Carlos Franco López Anaya y esto es con referente a los boxeadores de antes, que son eternos, para nosotros no hay razón eternos. Dice, ¿qué opina usted de Salvador Sánchez? Salvador Sánchez era uno de los mejores y grande que pues sinceramente falleció cuando tenía 23 años y sí lo conocía, yo lo veía, yo ya lo veía porque entrenaba en el gimnasio donde yo entrenaba, ahí en los Margaritas y yo lo veía yo hasta comentaba y decía que ahí estaba ese alto, ese chino pero no, ese sea lo chino, ese Salvador Sánchez él estaba, yo lo vi yo creo que yo también, nada de haber tenido yo mis 12 años entonces todo eso por aquí, esa pregunta me gustó porque sí, era de los más grandes y pues falleció, pero sí fue grande porque fue